Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os quiero hablar de los beneficios que aporta practicar yoga durante el embarazo. La verdad es que son muchos los beneficios. Yo aquí en el centro hace 6 años que acompaño a las mujeres. Una de las actividades que hacemos es yoga para embarazadas y realmente es una actividad que gusta mucho y que ayuda mucho a trabajar la parte física, emocional y mental. Y por eso quería hacer este vídeo, para explicaros un poquito todos los beneficios que os puede aportar una práctica como el yoga durante el embarazo. Podríamos diferenciar precisamente los beneficios en dos volúmenes o en dos partes. Los beneficios que son puramente más físicos y luego los beneficios que son más emocionales, mentales y psicológicos. Dentro de los beneficios físicos, pues bueno, sobre todo, uno de los beneficios que para mí es más importante es que el yoga te ayuda a tomar conciencia de tu cuerpo. Es decir, trabaja la propia excepción de tu cuerpo, a que tú puedas percibir tu cuerpo, cómo estás en el espacio, cómo te relacionas con el espacio, cómo te sientes a ti misma. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante sobre todo para determinadas zonas del cuerpo que suelen ser zonas bastante olvidadas, como la zona pélvica, la zona del peliné femenino, del suelo pélvico. Pues en el yoga vamos a trabajar toda esa propia excepción para que vuelvas a reencontrarte con esas zonas que muchas veces las tenemos completamente olvidadas. Otra cosa muy importante del yoga es que te va a ayudar a cuidar tu postura. Las posturas de yoga, pues lógicamente cuando las realizamos tienes que estar en una postura correcta. Por ejemplo, la famosa postura fácil, que es sentada así tipo indio con las rodillas cruzadas y flexionadas, pues obliga a que tu pelvis esté bien colocada en el suelo, a que tengas que estirar bien la columna y todo eso pues es muy beneficioso para cuidar la postura y para trabajar la faja abdominal, para que la faja abdominal esté activa. Así que es otro de los beneficios que tenemos. Lógicamente, con los estiramientos, las posturas, los ejercicios que hacemos, pues vamos a estirar la musculatura, la vamos a flexibilizar y aparte también la vamos a tonificar. Es decir, a veces mucha gente piensa que el yoga es solamente estirar y volverse flexible, pero en realidad en las clases de yoga siempre buscamos el equilibrio entre estirar la musculatura y darle flexibilidad y tonificarla porque lo que busco en las clases, lo que buscamos en mis clases es encontrar ese equilibrio y que tu cuerpo sea funcional, es decir, que pueda funcionar porque no me sirve ni un cuerpo muy tónico ni me sirve un cuerpo demasiado flexible sin tonicidad. Entonces, la combinación de las dos cosas y el equilibrio de las dos cosas es donde está el secreto. Lógicamente, cuando hacemos una clase de yoga para embarazadas vamos a tener una serie de aspectos en cuenta, de consideraciones que son especiales para el embarazo y una de las cosas que para mí es más importante es que el yoga es terapéutico, es muy terapéutico y en el embarazo va a ayudar mucho a aliviar todas esas tensiones, esas molestias, esos dolores que pueden aparecer en determinadas zonas por la modificación de la postura durante el embarazo, por malas posturas, por no utilizar de forma ergonómica nuestro cuerpo, por todos los cambios que se están produciendo durante el embarazo, que se producen en un tiempo récord y el cuerpo tiene poco tiempo para adaptarse, pues el yoga va a ayudarte a que tu cuerpo se adapte mucho más fácilmente a todos esos cambios que suceden tan y tan rápido. Otra cosa muy interesante es que nos va a ayudar a dormir mejor. ¿Por qué? Porque el yoga es un ejercicio que activa el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático depende del sistema nervioso autónomo y es el que se encarga de las funciones automáticas. Para yo poder dormir tengo que estar tranquila, tengo que estar relajada y esto depende de este sistema, del sistema nervioso parasimpático. Y cuando tú acabas la clase de yoga, estás en un estado zen de relax, que te encuentras muy bien y ayuda a que esas embarazadas que a veces tienen insomnio, que les cuesta dormir, pues que puedan conciliar el sueño muchísimo mejor. Además, te va a ayudar a tomar conciencia de tu respiración. Yo siempre digo que no hay que aprender a respirar para el parto, que todos sabemos respirar, que cada uno respira como respira, pero sí que hacemos ejercicios respiratorios que nos van a ayudar a tomar conciencia de nuestra propia respiración, de nuestra respiración natural, de entenderla, de conocerla, de saber cómo esa respiración natural nos puede ayudar en la gestión de emociones, en la gestión del momento del parto, en toda la vida, porque en realidad el tema de la respiración es algo muy importante, que no le damos demasiada importancia. Os dejo por aquí un vídeo de la respiración y en el que hablo bastante sobre ella. Y bueno, pues es algo muy interesante a tener en cuenta, porque la respiración, como ya os he dicho, ayuda a gestionar determinadas situaciones. ¿Qué más? Otra cosa muy interesante, así a nivel más físico, que aporta el yoga, es que nos va a ayudar a tomar mucha conciencia de la zona pélvica y del suelo pélvico o periné femenino. Esta es una zona, una gran olvidada, muchas mujeres tienen la pélvica como un bloque, es una zona que se congestiona mucho, en la que hay poco movimiento, cuando tendría que ser todo lo contrario, todo el movimiento debería partir de la pélvica. Y bueno, pues el hecho de liberarla con movimientos que favorecen esa naturalidad, ese movimiento espontáneo de la pelvis, que pueda moverse de forma fluida, sin que sea algo forzado, pues en las clases de yoga también lo tenemos muy presente, lo tengo muy presente siempre y es algo muy importante para mí, cuidar la espalda, cuidar el suelo pélvico, cuidar la pelvis y en definitiva cuidarte tú. Hasta aquí serían un poquito beneficios físicos, seguro que me olvido alguno, ¿vale? Porque hay muchísimos, pero los más importantes serían estos. Aparte de esto, a la parte emocional, que es muy importante, pues lógicamente el yoga te va a ayudar a reducir el estrés. En la sociedad de hoy en día vivimos continuamente en estrés, o sea, vamos todo el día deprisa corriendo con la vida súper mega planificada y el momento en el que vienes aquí a hacer yoga, ¿no? Es como ese momento de me evado de todo, me centro en el momento presente, me relajo, no estoy estresada y bueno, pues lógicamente es, algo muy interesante. Porque, bueno, no podemos ir con estrés durante el embarazo, es muy importante que bajemos los niveles y que estemos mucho más relajadas. Por eso el yoga aquí te ayuda mucho. Además, nos va a ayudar a relajarnos. Lógicamente una cosa está asociada a la otra. En las clases de yoga siempre hay un momento de relajación, con lo cual, bueno, pues aprender a relajarnos y a saber en un momento dado mantener la calma, saber relajarnos y bajar las revoluciones es algo que también es muy interesante. Como ya os he dicho antes, activa el sistema nervioso parasimpático, con lo cual se van a poner en marcha todas estas funciones que son más de calma, de relax, de bajar el ritmo, de bajar la frecuencia cardíaca, de lentecer la frecuencia respiratoria, ¿vale? De esto se encarga el sistema nervioso parasimpático. Se van a reducir las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, y esto es muy beneficioso para las embarazadas. Además, es un momento de conexión contigo misma y de conexión con tu bebé. Muchas mujeres en el momento en el que están en clase es cuando encuentran ese espacio para poder escucharse, para poder conectar con su bebé y para poder crear ese vínculo, pensar en su bebé, en qué está pasando en ese momento, crear esa vinculación que es tan importante entre madre y bebé porque, bueno, pues el día a día nos lleva muchas veces a no tener tiempo ni siquiera para pensar que una nueva vida está creciendo en nuestro interior. Por ello, pues es algo muy interesante. Además, es un espacio de escucha interna, o sea, estás escuchando a tu bebé, pero además también te estás escuchando a ti misma, estás escuchando tus necesidades, cómo te sientes, qué necesitas en cada momento, si necesitas bajar el ritmo o no, y es algo que tendríamos que hacer más a menudo, el hecho de escucharnos a nosotras mismas y ver qué necesita nuestro cuerpo, qué necesita nuestra mente, qué necesita nuestra alma en cada momento. Por si esto fuera poco, pues es ese momento que tienes para ti. O sea, muchas mujeres que vienen a clase me dicen, es que estoy esperando en candeletas el día que vengo a hacer yoga porque es ese momento en que no pienso en nada más, solamente pienso en ir, hacer yoga, estar en conexión conmigo misma, con mi bebé, disfrutar del ratito que estamos allí, de escuchar lo que necesito y realmente salgo como nueva de la clase. Entonces, bueno, pues realmente esto es algo también muy interesante a tener en cuenta. Y lógicamente, cuando estás practicando yoga, conectas mucho con esa parte más física, de lo físico, vamos a lo emocional y vamos a conseguir desconectar la mente, los pensamientos que vienen todo el día y que nos van abrumando y no te dejan descansar en un momento, pues la clase de yoga, esto lo vamos a conseguir también a través de las meditaciones, de los ejercicios, de la respiración consciente. Así que nada, no sé si practicas yoga durante el embarazo, pero si te lo planteas, la verdad es que vale mucho, mucho la pena porque es un muy buen ejercicio que te va a ayudar, pues a todo, tiene todos estos beneficios que te comento y te ayuda, es muy útil durante el embarazo y para afrontar un parto de una forma más plena y saludable. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, si quieres hacer algún comentario aquí abajo, pues yo estaría encantada de responderte y lógicamente, ya sabes que cada semana probamos un vídeo, cada martes aproximadamente, así que si no te los quieres perder, suscríbete a nuestro canal, ¿vale? Porque, bueno, pues eso, cada martes colgamos un vídeo que está relacionado con el mundo de la maternidad y estoy convencida de que te va a encantar. Así que os espero el próximo martes. Un beso, hasta luego, adiós.